Si recorremos la Palma Enseguida nos animan para bailar la verdina La primer novia que tuve, la tuve en un ballinero Y el diablo de las gallinas me ensuciaron el sombrero La primer novia que tuve, la tuve en un ballinero Y el diablo de las gallinas me ensuciaron el sombrero El que tiene novia bailar y el que no la ve bailar Y yo como no la tengo me conformo con mirar El que tiene novia bailar y el que no la ve bailar Y yo como no la tengo me conformo con mirar En la Palma la berlina todas la saben bailar Y por eso yo la canto pa' dejarla en buen lugar En la Palma la berlina todas la saben bailar Y por eso yo la canto pa' dejarla en buen lugar Y para finalizar el pido de corazón Vayan buscando la palma la próxima ocasión Y para finalizar el pido de corazón Vayan buscando la palma la próxima ocasión Vayan buscando la palma la próxima ocasión Vayan buscando la palma la próxima ocasión ¡Gracias por ver el video!